Apolitar Rodríguez, Austria Mercedes Gómez de Rodríguez, 53 años de feliz unión matrimonial. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos llevar a estas fechas un poco altas, pero todavía no sentimos un poco de asma. O sea, se sienten bien desde ya más de medio siglo. Más de medio siglo. Y esa experiencia ya finalmente, esa experiencia de los años vividos de esa unión. Bueno, entre lo bien y lo mal, porque siempre hay algo que... Pero gracias a Dios nos sentimos felices. En primer lugar por la familia que nos ha dado. Y toda la gente que verdaderamente nos aprecia. Como tú en primer lugar. Y muchos más. Los sentimos bien. Mucha experiencia, ¿sí? Sabemos que hay hijos que no están presentes en el día de hoy. Albania, en Estados Unidos. Apolinar Rodríguez Pipilín, Santo Domingo. ¿Qué usted me le dice a esos hijos que no están ahora con ustedes? Bueno, a pesar de no estar con nosotros, pero presente, pero en su mente están con nosotros. Apolinar Rodríguez Pipilín acabo de llamar, le dijimos de ti que venía tomando esa foto y se sintió muy satisfecho. Como tú también, como hijo que siempre decimos que tú lo eres. Y le damos gracias a ti y a todos los nietos. ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos nietos? Cuatro nietos. Cuatro nietos. Dos varones. Y dos nietos. Finalmente, agradeciéndole a Dios, por todo lo que hemos adquirido en experiencia en todos estos años, con los hijos, con todo, con todo. Gracias a Dios. Muchas gracias. Feliz unión matrimonial. 53 años en Autria y a Apolinar Rodríguez Pipilín. Felicidades. Gracias. A ti también.